de la ciudad de México. Vámonos ya con el licenciado Fernando Mercado Guaida, él es jefe delegacional en Magdalena Contreras, ya lo tenemos en la línea. Señor delegado, muy buenas tardes, agradezco mucho el favor que nos haces en tomar la llamada. Siempre es un gusto Federico, un saludo a ti y a todo el auditorio. Eduardo Ramos Fuster, te saluda, Fernando, ya hace un rato que no nos oíamos, pero en tu delegación se está trabajando en esto de la movilidad. Tengo entendido que están pidiéndole al jefe de gobierno, a la Ciudad de México, que se pueda ampliar esta ruta siete hacia tu delegación. ¿Nos podrías plantear de qué se trata y por qué solicitarle al jefe de gobierno? ¿No está esto en un plan estratégico de movilidad de la ciudad? Sí, mira Eduardo, lo que le estamos pidiendo es que se retome el proyecto original de la línea siete del metro. Cuando se elabora el plan maestro del metro, que incluía todas las estaciones que se hicieron en aquel momento, hace treinta, cuarenta años, la uno, la dos, etcétera, se consideraba que la línea siete tenía que terminar hasta San Jerónimo, y se consideraba desde un inicio que fuera en una segunda etapa, inclusive una etapa previa a que se hiciera la línea doce. Los proyectos de ampliación del metro son proyectos preexistentes, no son ocurrencias de un gobierno de turno que va tomando decisiones hacia dónde puede crecerlo, no. Requiere una serie de análisis, una serie de estudios que se hicieron hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo se consideró que por el crecimiento de la mancha urbana en el sur poniente de la ciudad, debería de existir una alternativa de movilidad ecológica, económica, y por supuesto masiva, pero es el caso del metro, para las delegaciones de Álvaro Obregón, Coatizalpa, Contreras, Islalpa. Entonces, este proyecto existe. Son cuatro estaciones más, que irían después de Barranca del Muerto, en San Ángel, en Alcabisto, en el Estadio Universitario, y llegarían hasta San Jerónimo, y lo cual beneficiaría a más de medio millón de personas, que muchos vecinos que nos están escuchando ahorita saben, que llegan a hacer hasta hora o hay media para llegar al metro más cercano, al metro Miguel Ángel de Tevedo, al metro Copilco, al metro Vivero, y que estamos condenados a movernos en coche, o el transporte público concesionado, porque además, a nosotros no nos han favorecido, o pocos nos han favorecido, con estas ampliaciones de RTP, o con estos proyectos de movilidad tan innovadores como es Metrobús, o los sistemas de COVID, etcétera. Entonces, estamos pidiendo que se tomen en cuenta si es posible para que este mismo gobierno lo haga, lo que lo deje, lo deje sembrado, sino por lo menos para que la ruta estratégica de los próximos años priorice que estas cuatro estaciones se hagan, y que este proyecto tan importante para el surponente de la ciudad, se llena a cabo. Fernando Mercado Guaida, con lo que nos estabas diciendo, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, simplemente se ha olvidado de la Magdalena Contreras? Mira, te puedo decir que la prioridad ha estado en otro lado, y la prioridad ha estado en otro lado desde hace mucho tiempo. Hemos visto cómo va proyecto a proyecto en la parte céntrica de la ciudad, cada día tenemos más estaciones o más rutas de metrobús en delegaciones como Benito Juárez, en la Cuauhtémoc, en más estaciones de covici, más circuitos de bicicleta, y pareciera que son dos ciudades, esta ciudad que está dentro del anillo periférico, en la cual tienen alternativas baratas, gases no contaminantes de movilidad, sistemas integrales de movilidad, y la otra ciudad, que es la que está en Milpal, que la que está en Milco, Magdalena, Contreras, Tlalpan, donde tenemos pocas alternativas, y nadie se ha planteado un proyecto serio para beneficiar la movilidad en estas delegaciones, que son las que más padecen del tránsito, y la que más tiempo gastamos en el transporte para poder llegar a nuestros lugares de trabajo. Entonces, no le estamos pidiendo inventar el agua tibia, no le estamos pidiendo armar foros para ver qué podemos hacer, la solución está ahí, el proyecto está ahí desde hace 30 años, el proyecto está ahí, y lo único que requiere es voluntad, y por supuesto que recursos. Entendemos que esto es algo que se tiene que plantear también con gobierno federal, requieren los recursos federales, no basta con el presupuesto de la ciudad para podernos ver, nosotros también estamos en la ruta de hablar con gobierno federal, para que nuestro trabajo como gestos delegacionales, y ser gestores, nosotros no podemos ejecutar el proyecto, para que se pueda hacer en el mediano plazo. Yo no te diría que el gesto de gobierno está olvidado de Contreras, por lo menos desde que yo entré a la administración, había una gran relación y hemos podido echar a andar muchos proyectos, pero hace falta proyectos de gran calado, y no solamente para Contreras, para una gran cantidad de habitantes, que pareciera que en el diseño de ciudad desde hace 12 o 15 años, somos habitantes, así lo sentimos, de segunda. Bueno, pues aquí lo que sí estamos apreciando, Fernando Mercado Guaida, es que la política del gobierno de la Ciudad de México, es en materia de obligar a quienes habitan en la Magdalena Contreras a que hagan ejercicio, ¿no? A que le caminen, porque no vemos que metan transporte justo, a un precio adecuado y con seguridad, allá en tu delegación. Exactamente, imagínate la gente que viene de colonias como Tierra Unida, San Nicolás, Cotolapa, en alguna colonia del Cerro del Curio, que para llegar a Periférico, se toma una hora, hora y media, y es un problema de trazo de las calles, es un problema de hace mucho tiempo, de un crecimiento desordenado de la mancha urbana, que vamos, a más de nunca frenarse, nunca se planearon las calles, y tenemos pocas avenidas, con calles muy estrechas, donde muchos transitamos, pero después de eso, ya que llegamos a la zona de Periférico, todavía tenemos que pasar media o cuarenta minutos para llegar al metro más cercano, entonces de lo que a nosotros nos gustaría como contrarientes, primero es tener mayor presencia TRTP, los ORSM1, para tener servicio público de transporte calidad y no estar condenados al transporte concesionado, pero además tener una estación de metro más cerca es fundamental, donde pudiéramos además de ver un sistema de movilidad integral, mucha gente encontraría que pudiera bajar a la altura del periférico en bicicleta, por ejemplo, y a partir de ahí, movilizarse en metro, entonces renunciar al uso del automóvil, o renunciar a subirse a un, a un microbuso. Pero aparte de mediciaría, imagínate los vecinos de Las Águilas, los vecinos de San Ángel, los vecinos de Villa Verdún de la Era, vecinos de Álvaro Obregón, que tienen un problema similar, o los vecinos que vienen de zonas de Tlalpan, como la carretera Picacho a Jusco, como los Pedregales, toda esta zona también muy constructiva, que tienen que pasar una situación muy similar para llegar a Metro Copilco. Acercar el metro, el metro es el sistema más eficiente, probado, el más querido, aparte por los capitalinos. Acercar el metro a lugar donde vive la gente, creo que es la decisión correcta. Y que se podría solucionar, obviamente, generando vías alternas de comunicación, ¿no? Miran, me están llegando ahorita por las redes sociales, por ejemplo, de Coajimalpa, nos dice la señora García, que ella camina prácticamente dos horas para llegar a la parada del camión que está en Santa Fe, y ella viene de la zona esta de Contadero, del pueblo Contadero, dice, y que camina prácticamente dos horas para poder llegar a la parada de los camiones, porque donde ella vive no sube el transporte. Fernando, por último, ¿qué es lo que estás haciendo tú para poder paliar esa situación? Porque no está en tu resorte o en tus facultades resolverla. ¿De qué manera lo estás paliando? Mira, mira que no están nuestras facultades y ahora en la constitución tampoco se lo van a dar a los próximos alcaldes, pero mucho tendríamos que decir los gobiernos de primera instancia, los gobiernos locales en materia de movilidad. Hicimos nosotros, por ejemplo, rehabilitamos la ciclopista. La ciclopista, recuerda lo que antes era la vía del tren, cuando llegamos al gobierno, pues eran, aparte de los lugares más incalubres, más inseguros, más abandonados de la delegación, pues representaba una alternativa desperdiciada, una alternativa para movilidad no motorizada, el bicicleta peatonal, que pudiera conectar a la gente que vive en las colonias altas, por ejemplo, en San Nicolás o en Barranca Seca, con San Jerónimo o el Periférico. Entonces, rehabilitamos este espacio, más de doscientas comunidades platonales, más de diecisiete juegos, más de diecisiete ejercitadores, señalética, vamos, hicimos un lugar que además va a convertirse en el parque lineal más grande de la ciudad, porque estamos dando una alternativa para que la gente pueda bajar inclusive caminando y no tenga que utilizar un sistema de transporte público chapa. Pero además de esto representa llevarle seguridad también, ¿no? Porque en tu delegación hay el peligro de que vas caminando y te asaltan y en el caso de las mujeres, este, pues hasta las violan, ¿no? La delegación más segura, ¿eh? Seguimos yendo y ahora, inclusive con la contratación de cien policías más, que de manera específica en esta ciclopista tenemos un destacamiento de policías en bicicleta que están dando la vuelta todo el día por esta zona, lo cual le hace una alternativa segura y una alternativa además ideal. ¿Qué le estamos pidiendo a esta ciclopista que nosotros rehabilitamos? La ciudad invierte mucho en hacer ciclopista, nosotros no le estamos pidiendo un peso, nosotros ya la hicimos, es una ciclopista de primer nivel, es una ciclopista que además funciona en profeso, no comprar espacio con automóviles, no tiene problemas de cruces como lo tienen en otras, y lo único que pedimos es que nos traigan el sistema. Sí, Fernando, y tú con las facultades que tienes como jefe delegacional, no podrías dar una concesión para el uso de bicicletas rentadas, este, allá en tu delegación exclusivamente? Pues mira, el reloj de arena está volteado y estoy esperando a que la secretaria Müller accediera esta solicitud, si no lo hace en los próximos meses, lo vamos a hacer. ¿Por qué queríamos que lo haga el gobierno de la ciudad? ¿Por qué queremos que lo haga el gobierno de la ciudad? Para que le preste atención a los contraherentes, para que los contraherentes no se sientan ciudadanos de segunda, que estos proyectos que ya tienen presupuesto público, de los impuestos de los capitalinos, lleguen a una comunidad con más de doscientos cincuenta mil habitantes. Pero tienes toda la razón, si ellos no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros. Sí, y la pregunta va en este sentido, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México ya ha concesionado calles, este, a iniciativa privada, hasta las grúas, las ha concesionado, ¿no? A sus amigos y cómplices, diría yo, pero en la delegación, pues yo no veo por qué ustedes, como jefes delegacionales, no puedan otorgar los permisos para que se haga un negocio, por ejemplo, de transporte en bicicleta. Lo queremos hacer, lo estamos diseñando y es un compromiso con todos mis vecinos, que este gobierno lo va a hacer, que el gobierno de la ciudad no lo hace. Pero, pero no está mal que el gobierno de la ciudad le presta atención y que con esos recursos que tiene para este programa lo traiga Contreras. Me parece un despropósito que, como te lo decía hace rato en la entrevista, pareciera que todo lo moderno, pareciera que todas las alternativas de primer mundo se concentran en cuatro o cinco delegaciones de la ciudad y que las delegaciones periféricas no tengamos acceso a esos programas que, vamos, tenemos el derecho, porque además cuando vamos a esas delegaciones, utilizamos el metro y utilizamos el COVID. Si Tania Milner no lo quiere hacer, lo vamos a hacer nosotros. Este es un hecho, pero, pero vale la pena exigirlo, como vale la pena exigir el tema del metro, como vale la pena exigir que haya más rutas de RTP en Contreras, que vale la pena decir que en Contreras, como en otras delegaciones de la periferia, habitan ciudadanos que merecen servicios de calidad, que merecen servicios modernos, y que merecen alternativas de movilidad del primer mundo, como existen en la Ciudad de México, solamente que no existen cerca de nuestras casas. Bien, pues Fernando, desafortunadamente la guillotina, el tiempo en los espacios radiofónicos, es tremendo, y se nos acabó el tiempo. Yo te agradecería mucho que nos dieras la oportunidad de volver a platicar contigo con respecto a tu delegación, cómo va la agenda en materia de seguridad, y con esto de la Constitución nueva de la Ciudad de México que entrará en vigor ya en el dos mil dieciocho, pues ver qué es lo que se va a hacer y cómo les va a afectar si nos los permites. Con gusto, Eduardo, cuando me invites, tú sabes que yo feliz de compartir este tiempo contigo y con tu auditorio, y ojalá nos pueda participar pronto para darle seguimiento a este tema, a ver qué respuesta nos dieron el gobierno. Sí, me gustaría organizar una mesa de trabajo contigo, para que ampliemos el tiempo y el espacio, y por lo menos tengamos unos treinta, cuarenta y cinco minutos para platicar con respecto a tus temas, y que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo. Yo he encantado, cuando me invites, ahí estaré. Muchísimas gracias, es el jefe delegacional Fernando Mercado Guaida, y ya lo dijo, eh, si el gobierno de la Ciudad de México no los apoya, pues nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy, dice el periódico El Punto Crítico en su principal, gasta gobierno más de lo que le autoriza el Congreso, es decir, es decir,